¿Qué crees que te han dado a ti, Enrique Morente, ese premio del Catavino de hoy? Pues no sé, esos son él de los que lo tienen que creer, ¿no? ¿Por tu estilo de flamenco? ¿Cómo es tu estilo? ¿Tú cómo te defines cantando...? Bueno, pues yo me defino flamenco. ¿Pero eres puro? Hombre, de la pata negra. De la pata negra, que sí que eres purito, y purito como buen jamón, de la pata negra. Camarón de la isla, pero tu nombre auténtico, ¿cuál es? Mi nombre auténtico es José Monge Cruz. ¿Y eso de Camarón de la isla, por qué? Bueno, eso es un apodo, ¿no? Digamos que por allí abajo se suele disimular. ¿Pero allá abajo, que en la isla de San Fernando? Eso, por Andalucía. Digo. Entonces un tío mío fue el que me lo puso. ¿Y tú estás contento con el señor Camarón? Hombre, claro, malato, lo que soy. ¿Todo lo que eres? Y eso volando voy, volando, vengo, y todas las cosas que tú cantas. Pero hoy vas a cantar flamenco. Hoy voy a cantar un poquito por tango, si queréis. ¿Por tango? Ahora lo queremos. Queremos que presentes a tu historieta que es Pago Cortés. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por tango? Claro, adelante. Vamos allá. ¿Qué? ¿Por tango? ¿Qué? ¿Por tango? C зай? ¿Por tango? ¿Qué? ¿Por tango? ¿Qué? Eso no sabía, eso no se hace Con el mayor de mi vida y todo el mundo tenida Y tú fue la grande Con el mayor de mi vida y todo el mundo tenida Y tú fue la grande